¡Buenos días! ¡Feliz año nuevo! Diréis, ¿cuánto tiempo has estado sin grabar ni nada? Nos prometiste unos weekmas que no has cumplido, ¿cierto? Toda la razón. Bueno, me voy a descentar un poquillo, pero no demasiado, porque voy a ir al gimnasio, pero antes tengo que grabar una cosita rápida, entonces me voy a poner la ropa al gimnasio y encima algo, grabo tal, y bueno. Ahora os veo y os cuento. Por cierto, mis regalos de reyes fueron esta bata, este pijama hipercalentito y estas zapatillas de estar en casa supercalentitas. O sea, parece que mi familia sabe que paso demasiado tiempo en casa. Con este conjunto parezco un poco un powerrunyer, la verdad. Bueno, vamos a ir al baño, aunque yo nunca me suelo maquillar para ir al gimnasio, porque pa' qué, pero como tengo que grabar antes la cosita esa, pues vamos al baño y os cuento y charla. Iba a grabar así sin la bata porque quedaba más estético, pero chica, tengo frío. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo ya os conté que yo en Navidad y tal, es una época en la que suelo estar flojita de ánimos, no sé, es como, yo me conozco, soy cíclica y yo sé que cuando va a venir el invierno y tal, yo voy un poco para abajo. Y el caso es que al estar un poco flojita de ánimos, se me ha contado algo más, que ha sido uno de los brotes más fuertes de psoriasis que he tenido en mi vida. Y este brote de psoriasis me ha afectado muchísimo a la autoestima. O sea, hacía mucho que yo no le daba tanta importancia a la psoriasis como le he dado en este último brote. En plan de yo mirarme al espejo, verme y llorar del rollo, tío, no soy yo, estar con picores todo el rato, estar verdaderamente mal y muy afectada por una cosa que voy a tener toda la vida, que es lo peor, ¿sabes? Y que no tiene cura. Entonces, ha llegado un momento en el que yo ya, pues, pedí una cíclica en plan urgente, tal, no sé qué, y me están viendo en el hospital. Entonces me están haciendo diversas pruebas, me están, mira, me han pinchado por aquí, para una prueba de no sé qué, por aquí, por otra prueba de tal... Entonces, estamos a las esperas de ver qué tratamiento vamos a seguir, porque mi psoriasis ha pasado de moderada a severa, y las cremas, los corticoides y tal, mi piel ya le echas un corticoide y te dices, si esto ya no lo conozco de esto... Entonces, si me he hecho corticoides, me quita lo que es la ronchita, pero al día siguiente me vuelve a salir, y no puedo estar abusando de ese tipo de medicamentos todo el rato. Entonces, pues bueno, hay otras opciones, puede que sea ahora un medicamento inyectado semanalmente, o puede que sea una pastilla diaria, o luego si no, si eso no funcionó, se pasara a otro tipo de tratamientos. ¿Asustada? No diría yo asustada, con expectación, sí, y con esperanza también, porque nunca le habían dado la importancia que merecía, sino que nunca me había sentido tan comprendida y tal por unos médicos, ¿sabes? Como es una cosa de la que no te vas a morir, y no te va a pasar absolutamente nada, simplemente que te pica y tal, pero que no te dificulta la vida, por así decirlo, pues era como, bueno, tú échate esto y ya te veo dentro de no sé cuántos meses, y si en esos meses empeorabas, ajo y agua. Entonces, pues bueno, a ver qué tal. Estaba pensando a lo mejor hacer un vídeo de la historia de mi piel, por así decirlo, sin recomendar ni fármacos ni nada, obviamente, porque ni soy médico ni pretendo serlo, sino más bien cómo he vivido yo desde que me dio el primer brote, hasta cómo lo he podido ir controlando, cómo me ha afectado y todo eso. No sé si os interesaría, pero bueno. Se han acabado las navidades, por fin. Ha llegado el año nuevo y sabéis lo que viene con el año nuevo. La quinta temporada de Keep It Cutre. No sabéis lo que os echábamos de menos. Perfecto, vamos. Así. Y ahora lo enviamos. Vale. Voy a ir al gimnasio porque he empezado otra vez a tope a ir al gimnasio y me está sentando muy bien, la verdad. Pero antes tengo que ir a pagar impuestos. Entonces he preparado ya todo el papeleo y ahora os voy a enseñar qué llevo en mi bolsa del gimnasio. Una toalla, súper importante, por favor. La gente que no lleva toallas a los gimnasios me parece bastante cerda. Una botellita de agua, un cepillo, mi neceser de emergencias, una banda de estas de goma medium para hacer apps y vainas. El móvil, bueno, esto es lo que tengo que imprimir y dinerillo suelto. Las llaves, el tarjetero, los airpods. Y aquí, en este neceserito, llevo un gel de estos de manos para... Ay, ¿cómo se llama? Chico, para matar el bicho. Gel hidroalcohólico. El candado para la taquilla, una goma del pelo y un cacao. Y me estoy llevando esta bolsita que os dejo abajo la marca porque es un Instagram de una chica que las hace a mano. Así que os lo dejo porque a mí me envió esta y esto. Y es bastante útil. Y esto es todo lo que llevo. Y esa colchadita ahí está bastante guay porque aquí dentro tiene un bolsillito. Bueno, que aquí ya llevo mierdas. Y eso, lo puedes llevar todo bien organizado. Mis consejos de vida son... Uno, ser buenas personas. Dos, pagar vuestros impuestos. Dándome un paseíto por Costa Rica y mi amiga. En los salpes italianos. Así estamos. De lujo. Ya estoy en casa otra vez. Y por cierto, he cambiado la... La... Uy, iba a decir la mesa. La cama y la he puesto aquí al ladito de la pared porque creo que así tengo como más espacio. Y voy a cambiar también la mesilla que tenía esta de aquí por otra que me ha llegado, pero es que... O sea, la compré en Sklum y me ha llegado una que no es. Y además el trámite para decirles, oye, que es una que no es, es la hostia. O sea, la cagan ellos y tengo que hacer yo 18 fotografías, que si llamar, que si no sé qué. Tronco, si me has traído tú una cosa que no es mía. Y vengo un poco cabreada, no sé si lo habéis notado por mi tono, por una cosa que ha pasado en el gimnasio. Y os voy a contar. Bueno, estoy hoy en el gimnasio y después de calentar un poquillo, que es las dos cositas que he grabado solo, nos ponemos a hacer ejercicios y hoy queríamos, mi amiga y yo, hacer tren superior. Hacer brazos, un poco de abdominal, tal, no sé qué. Y, bueno, estábamos en la máquina de poleas, poniendo peso, tal, no sé qué. Y dos pavos, bueno, mientras estábamos calentando, dos pavos súper turras con otra chavala, en plan, diciéndole todo el rato, no, esto hazlo así, no, esto hazlo así, tal. Que ha venido hasta uno de los trabajadores del ayuntamiento a decir, si te están agobiando, estoy ahí, tal, cuenta conmigo, tal. O sea, de lo turras que estaban siendo. Y, nada, nos ponemos en la máquina de poleas, tal, no sé qué. Y viene, está mi amiga haciendo un ejercicio y viene uno a decir, ¿qué haces? Y ella, hombro, tal, no sé qué. Y dice, y así estás haciendo hombro. En plan, de una manera súper condescendiente y súper, siéntete mal porque no sabes una mierda de fitness y tal. Y ella, que tiene una lesión en el hombro, le ha dicho, es que es como me han dicho que lo tengo que hacer por la lesión. Y dice, bueno, tal, pero si lo hicieses así, tal, no sé qué. Vale, se van. Voy yo a lo de las poleas. Otra vez, tal. Luego, cada pavo de esos tenía, cogidas tres máquinas, la toalla. O sea, la llevarían en los huevos porque no está puesta en ningún lado. O sea, nos hemos sentido las dos como nos habéis echado de vuestro espacio, ¿sabes? Y me ha dado rabia, me ha dado rabia porque no he podido hacer todas las cosas que quería. Porque cada vez que estaba haciendo algo tenía una mirada de un pavo así. Un pavo que me venía y me decía, así no, tal, no sé qué. Tronco, déjame. O sea, yo, por un lado, es como entiendo que me quieras ayudar. Lo entiendo y lo agradezco. Pero cuando tú quieres ayudar a alguien, tú le preguntas. ¿Quieres ayudar? ¿Necesitas ayuda? ¿No vienes de una manera súper condescendiente y súper paternalista a decirme, no, lo estás haciendo mal, tal, no sé qué, tienes que hacer así, cargaste peso, tal. Me cogía la polea y me ponía el peso, ¿qué tal? ¿Tú qué sabes el peso que yo quiero? Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Ya está, respiramos. Y ya está, no voy a volver a ir hasta ahora. Voy a ir a las 8 de la mañana, que es cuando está la gente que a mí me cae realmente bien, que son los Yayofit, que son súper majos, súper amables. Y van a su ritmo y a su bola, y yo a mi ritmo y a mi bola. Voy a probar hoy una nueva receta. Una pizza de coliflor y atún. A ver qué tal. Tengo justo coliflor, que la tengo descongelada y tal. Y atún también tengo, y yo creo que... A ver, a ver qué sale de este experimento, porque yo veo a mucha gente que lo hace, pero a ver si está rico realmente. Tengo esta coliflor, no es mucha, pero bueno. Y tengo una cosa de estas para triturar. Entonces, primer paso que pone, tritura la coliflor. Y luego exprime bien para extraer todo el agua posible, porque la coliflor tiene mucha. ¡Pues vamos a ello! Yo creo que lo peor de este tipo de recetas es la cantidad de chismes que vas manchando. Tengo ya esto así, y lo voy a escurrir, y voy a añadir el, a ver qué me pone aquí, una latita de atún, sal y queso. Y yo creo que voy a poner ya a precalentar el horno, porque a ver qué tal me pone, 190 grados, venga. ¡Pole la monstra ya! Tío, es que yo no veo que esta coliflor haya echado tanto, tanta agua. Voy a mezclarla con el atún y tal, y a ver si echa más agua, si no, sudando. Ya estoy interpretando la receta a mi tal. A ver, muy buena, muy buena pinta ahora mismo. No es que tenga, la verdad. Y ahora tengo que añadir la yema de un huevo. Y estos huevos son de Galicia, o sea, suerte de tener amigos gallegos, y suerte de que cuando van a sus casas me dicen, te he traído algo, y lo que me han traído son huevos. O sea, amistad, amor de mi vida, o sea, de todo. Y ahí que la he hecho, y a remover todo. Y vamos a remover esto. Es que mirad qué color tiene el huevo, de verdad. ¡Tres! ¡Tres! ¡Terrible! ¡Yujuu! ¡Yujuu! Vale, y ahora en un papel de estos de horno voy a echar la mezcla, hacer una forma así como de pizzita, lo pongo aquí y al horno. Sí que es verdad que tiene bastante agua, entonces voy a hacerlo del paño y estrujarlo. Sí que he echado bastante, bastante agua, así que sí, os recomiendo hacerlo. Y se me ha quedado una pelota así. Es que buena pinta de verdad que ahora mismo no tiene, ¿eh? Os lo juro. Y ahora voy a intentar ir ahí presionando y que sea compacto. Está quedando así. Tiene una textura un poco como de foie gras. Me da un poco de... La verdad, espero que luego este esté bueno. Porque con las burgers de calabacín también me pasaba lo mismo. Que la masa me da un poco de... Pero luego están buenísimas. Ale, ya está. Si para una persona mucho más tampoco tengo que hacer. Ya lo he metido aquí en el horno y 20 minutos. Así que vamos a esperar. Pero mientras voy a aprovechar el tiempo y voy a fregar porque soy muy ama de mi casa. Pues este es el aspecto. Crujientito, no sé. Pero bueno, vamos a ponerle ahí tomatito, quesito, unos filetes que tengo aquí y a ver qué tal. O sea, esto no lo voy a grabar. Quiero decir, el que no sepa hacer una pecha, pues mira, haber estudiado, ¿no? Esta es la pinta que tiene al entrar y a ver al salir. Se me ha roto al sacarla. Es que es muy, muy frágil. Pero bueno, tiene buena pinta. A ver qué tal. Creo que tenía que haber estado más tiempo para que se quedase más crujiente por el centro sobre todo. Eso sí, no lo denominaría pizza. Porque no es una pizza. Sabe a coliflor. Sí, o sea que no se engañen en plan, no, con esta receta para comer verdura. O sea, si no te gusta la coliflor, no creo que te guste mucho esto. Pero por lo demás está bastante bueno. Eso sí, claro, le he echado 18 kilos de queso. Entonces esto ya ni es dieta ni es nada. Pero bueno, chico, la vida está para vivirla. Repetiré la receta. Llena bastante esta comida. Sigo aún con la ropa de deporte. Pero bueno, es que me he puesto a editar unas cosas. Y cuando me centro, intento hacerlo todo del tirón. Porque si no, si voy a ir dejándolo un poco a medias, a medias se queda. Esta tarde a las 8, bueno, tarde-noche, tengo una fiesta. Bueno, un fiestón. Tengo una amiga que ha hecho un grupo de música con otra chica que se llaman Pipiolas. Y hoy presentan el grupo y presentan su primer single. Y voy a una fiesta en la que va a haber un puto toro mecánico. O sea, es que mis expectativas de esta fiesta es romperme una pierna. Y no sé muy bien qué ponerme. Porque han dicho que es rollo moderneo. Y yo que cada vez... Ay, tenéis aquí una cosa en la cámara. Yo que cada vez tiro más a vestirme un poco pija cayetana. Pues no sé qué ponerme muy bien. He pensado, el pantalón ancho me lo quiero poner sí o sí. Y un botín con un poco de tacón. Un pantalón ancho vaquero. Y luego de arriba, no sé si una camiseta de manga corta ancha con algún estampado. Luego había pensado si no una camisa también ancha. Tengo también un top que es como de purpurina, negro, tal, cortito. Pero yo creo que eso no es tan... Tan modernuki. No sé, la verdad. Bueno, decido las vainas. Me ducho, me onduro el pelo, me visto y os veo. Ya me he pintado un poco laicador, la verdad. Y me he puesto este pantalón con este body. Y me voy a poner ahora la camiseta por encima. Y me decís a ver qué os parece. Macho, ¿por qué no te cierras cuando te cierro? Vale, esta es la opción. Pero con estos botines no me convence nada. Entonces, no sé si ponerme las botas estas tipo Martens. Voy así, pero con este botín no pega absolutamente nada. Entonces estoy por ponerme estas. Tampoco me convence. Voy a probar con las Vans. A ver. Vale, así ya sí que me convence. Y nada, llevo estos colgantitos. Me voy a poner alguno más. Me voy a poner algún anillo más. Voy a enjollarme. Finalmente voy así. Y ahora me voy a poner este abriguito. Y ale, nos vamos. No me voy a llevar la cámara porque hay un toro mecánico. Entonces voy a grabar con el móvil. Así que nos vemos allí. Hola, un fucking toro mecánico. Me voy a llevar un camión. ¿Sabéis las agujetas que da montarse en un toro mecánico? O sea, no lo sabéis. Yo estoy haciendo ejercicio mal o no sé por qué. Bastantes agujetas. Y esta noche, concierto de Sensenra. Unos días bastante guays. Voy a ponerme a editar todo lo de ayer. Y a trabajar un poco. Chicos, yo ya me quiero jubilar, de verdad. Me he puesto hoy este petito con esta blusa. Y ya tengo todo desordenado. O sea, todo mi desorden es la ropa. Si yo no tuviese tanta ropa. Ni me diese por cambiarme 18 veces al día de ropa. No sería tan desordenada. ¿Pero qué le voy a hacer? Hija, una que nació presumida. Voy a grabar unos stories. Tengo ahí ya el tripo de puesto. Unos stories que tengo para una campaña. Y poco más, la verdad. Ya he editado bastante de lo que tenía que editar hoy. Tengo que seguir luego un ratito. Pero bueno, un día relajadito. Y voy a grabar estos stories sin maquillar ni nada. También estoy intentando trabajar en no verme solo bien cuando voy maquillada. Sin maquillar también está una monísima. Ya está. Aunque me voy a seguir maquillando todos los días. Porque a mí me relaja y me gusta y tal. Pero que no sea algo de lo que tenga que depender. Y os voy a enseñar mi set. Mi set es el tripo de aquí. Hola. Y ahí el guión de lo que tengo que decir. Pero espero no hacerlo como Omar Montes. En plan, en el stories este del iPhone. ¿Qué tal? Mi nuevo iPhone XS ha llegado. He pagado solo 500 euros en sarazon.es. Los productos son nuevos, originales y todo descontado hasta el 70%. En serio, tengo ya unas ganas de ir el viernes al médico y que me empiece ya un tratamiento. Porque es que mirad, es tocarme cualquier parte del cuero cabelludo y... Tengo unos pelos. Hoy para comer vamos a hacer un arrocito integral con verduritas. Vamos a echar calacino, zanahoria, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde y yo creo que ya. Y bueno, hacer un arroz muy simple. Y verduras, cortarlas y pocharlas. Simple. Comidita de hoy hecha. Me ha llegado este pedido de pull porque formo parte de la Pull&Bear Community. Y me lo voy a probar. La chaqueta no sé si me convence del todo porque con este look no sé si pega mucho. Pero las gafas me parecen muy top. Ya me lo he probado y me gusta bastante la verdad. Queda muy moni. Y me he maquillado un poco y yo creo que ahora que aún hay luz me voy a bajar con el trípode a la calle sola. A hacerme una foto del look. Es de las cosas que más vergüenza me dan de este trabajo. Vaya que vamos. Como es, el que tiene vergüenza ni come ni almuerza o algo así es, pues ya está. Me he cambiado de ropa unas 215 veces más o menos. Hasta que he decidido ir con este pantalón ancho. El jersey este de pull nuevo. Y esta cazadora que es de Zara nueva. Y el bolsito este. Que me rayaba un poco que las rayas del jersey son verdes y el bolso es azul. Pero quién se va a fijar. Seamos sinceros. Me refiero a zumo, paso del primer. La tela que fuerte el corazón de este rey. No sé si me gustas o me asustas. El caso es que me haces estar bien. Que raro que a mí se me olvidase despedir un vlog ni nada, ¿no? Porque eso fue lo que pasó ayer. Se me olvidó completamente. Llegué a casa cansada y a la cama que me fui directamente. Son las 9 de la mañana y me voy ya pitando. Mirad esta chaqueta que bonita es. Me la cogí en Zara y me encanta. Eso que son las 9 de la mañana y me voy pitando al médico. A ver qué tal. Y nada, espero que os haya gustado este vlog de dos días así juntos. Tenéis por aquí todas mis redes sociales. Que ya sabéis, Ángela Enche en todas. Nos vemos en la que queráis. Y os mando un besazo enorme. Asumimos y seguimos. Os quiero. Nos vemos cuando nos miremos. Y todo eso. Chao.